Es necesario que nosotros expresemos algunos asuntos preliminares antes de referirnos al texto mismo de la sentencia de interpretación que la Sala Constitucional ha decidido en este día. En primer lugar, la Sala Constitucional es la máxima intérprete de la Constitución de acuerdo a lo establecido en el título octavo, artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Quiero significar con esto que la Sala Constitucional, al interpretar el artículo 231 de la Constitución, quiere llevar a todos los venezolanos una vez más la certeza, la tranquilidad, la paz, de que nuestra Constitución ha previsto la vida ciudadana y el desarrollo político y administrativo del gobierno de una manera clara, de una manera certera. Es por ello que la Sala Constitucional, dada la relevancia del momento histórico del cual estamos plenamente conscientes, ha decidido que esta sentencia fuese una ponencia conjunta. Es decir, que fue objeto de una deliberación conjunta de todos los magistrados, artículo por artículo, punto por punto, redacción exacta de acuerdo con lo que cada uno de nosotros debía aportar a esta interpretación. En este momento ya fue publicada la decisión en la página web del Tribunal Supremo de Justicia en la Sala Constitucional. Voy a leer un resumen de lo resuelto por la Sala Constitucional. Me parecería demasiado extenso leer toda la motivación, sin embargo, ustedes ya tendrán oportunidad de leerla con un poco más de detenimiento. Sin embargo, cualquier pregunta que surja alrededor de estos puntos, en los cuales concluye la Sala Constitucional la interpretación del artículo 231, pues nosotros estaremos dispuestos a responder inmediatamente. Es necesario señalar también que se está resolviendo en base a una solicitud de una ciudadana y en el orden cronológico fue la primera planteada, la primera solicitud planteada, por tanto, debe ser la que tomamos como base para resolver el asunto interpretativo. Resuelve la Sala Constitucional, de conformidad con las consideraciones de la parte motiva de la sentencia, que la interpretación solicitada respecto del alcance y contenido del artículo 231 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela resulta del siguiente tenor. Primero, hasta la presente fecha, el presidente Hugo Rafael Chávez Fría se ha ausentado del territorio nacional por razones de salud durante lapsos superiores a cinco días consecutivos, con la autorización de la Asamblea Nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 235 de la Constitución, la última de las cuales se encuentra plenamente vigente y fue ratificada en sesión de la Asamblea Nacional de fecha 8 de enero de 2013. Segundo, no debe considerarse que la ausencia del territorio de la República configure automáticamente una falta temporal en los términos del artículo 234 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela sin que así lo dispusiera expresamente el jefe de Estado mediante decreto especialmente redactado para tal fin, que es una de las condiciones para que esto pueda considerarse. Tercero, a diferencia de lo que disponían los artículos 186 y 187 de la Constitución de 1961, la derogada Constitución de 1961, que ordenaban que en caso de existir un desfase entre el inicio del período constitucional y la toma de posesión, el presidente saliente debía entregar el mandato al presidente del Congreso y procederse como si se tratara de una falta absoluta. En cambio, la Carta de 1999 culminó y eliminó expresamente tal previsión, lo cual impide que el término del mandato pueda ser considerado una falta absoluta, que por otra parte, tampoco está contemplada en el artículo 233 constitucional como causal y sería absurdo en el caso de un presidente reelecto y proclamado. Cuarto, a pesar de que el 10 de enero próximo se inicia un nuevo período constitucional, no es necesaria una nueva toma de posesión en relación al presidente Hugo Rafael Chávez Fría en su condición de presidente reelecto, en virtud de no existir interrupción en el ejercicio del cargo. Quinto, la juramentación del presidente reelecto puede ser efectuada en una oportunidad posterior al 10 de enero de 2013 ante el Tribunal Supremo de Justicia de no poder realizarse dicho día ante la Asamblea Nacional, esto de conformidad con lo previsto en el artículo 231 de la Carta Magna. Dicho acto de juramentación será fijado por el Tribunal Supremo de Justicia una vez que exista constancia por parte del presidente del cese de los motivos sobrevenidos que hayan impedido la juramentación. Sexto, en atención al principio de continuidad de los poderes públicos y al de preservación de la voluntad popular, no es admisible que ante la existencia de un desfase cronológico entre el inicio del periodo constitucional y la juramentación de un presidente reelecto se considere sin que el texto fundamental así lo paute que el gobierno queda ixofacto inexistente. En consecuencia, el Poder Ejecutivo constituido por el presidente, el vicepresidente, los ministros y demás órganos y funcionarios de la administración seguirá ejerciendo cabalmente sus funciones con fundamento en el principio de la continuidad administrativa. De ese modo, la sala constitucional ha resuelto la interpretación del artículo 231 de la Constitución de la República Bolivariana recordando que la interpretación de la sala constitucional por mandato del mismo texto constitucional es vinculante. Muchas gracias. Bien, entonces iniciamos ahora el proceso de preguntas y respuestas. Tiene la palabra el representante de Venezuela de Televisión, Eduardo Silvera. Buenas tardes, Presidenta. Me permito el abuso, el de ustedes, de los magistrados y de los periodistas para formularle tres consultas.